Música Bienvenidos, bienvenida mis hermanos y mis hermanas a su programa Los padres de la iglesia en la televisión Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por su canal Televida, el canal de la familia Con todos ustedes mis hermanos y mis hermanas hemos estado analizando el tema de la catequesis en la iglesia primitiva La catequesis en la iglesia primitiva era fundamentalmente para adultos Y era una catequesis estructurada que se colocaba entre el anuncio del querigma y la homilía Que es lo que normalmente realiza el presbítero, el sacerdote dentro de los sacramentos La homilía estaba en el medio de la catequesis Porque la catequesis es el proceso de profundización en la fe que debe realizar todo cristiano para llegar a ser adultos en la fe Y por tanto era un proceso que se seguía el catecomenado El cual hemos estado explicando durante estos últimos programas en las diversas etapas de la iglesia primitiva Hoy hablaremos de la estructura del catecomenado en los siglos tercero y cuarto de la era cristiana Pues el camino catecumenal deseaba formar un cristianismo de autenticidad De tal modo que dice y expresa orígenes bellamente Cuando los catecumenos eran catequizados en medio de los mártires y de la muerte de cristianos Que confesaban la verdad hasta el final Y esto superando estas pruebas se acercaban sin miedo al Dios vivo Los fieles eran poco numerosos pero verdaderamente fieles Avanzaban por la vía estrecha y áspera que conduce a la vida Eso expresaba ya en el siglo tercero orígenes en su homilía al profeta Jeremías Las etapas del catecomenado en estos siglos muchas veces se ha comparado Los padres de la iglesia han comparado la preparación del bautismo con el éxodo Y esto lo dice San Cirilo de Jerusalén y también Jerónimo El paso de Israel por el desierto hasta llegar a la tierra prometida He visto como imagen de la vida cristiana y también he visto como un camino catecumenal Cita desde el momento dicen estos padres en que se han abandonado las tinieblas de la idolatría Y desean llegar al conocimiento de la ley divina Entonces comienza tu salida de Egipto Y cuando ha sido agregado a la muchedumbre de los catecúmenos Y ha comenzado a obedecer los mandamientos de la iglesia Ha atravesado el mar rojo En las alturas del desierto cada día te aplica a escuchar la ley de Dios A contemplar el rostro de Moisés Que te descubre la gloria del Señor hasta que llegue a la orilla espiritual del bautismo Serás iniciado en estos misterios venerables y sublimes Entonces habiendo atravesado el Jordán Gracias al ministerio de los sacerdotes Entrarás en la tierra de promisión Esta tierra en la que Jesús después de Moisés Te tomó y te convierte en guía de tu nueva ruta Miren mis hermanos y mis hermanas Cómo se va comparando el catecumenado Con todo el transcurso del pueblo de Israel De su salida de Egipto Hasta la llegada a la tierra prometida Por tanto, el camino catecumenal Habían diversas etapas Y así expresada en una imagen bíblica Que fácilmente el catecúmeno podía comprender Y aplicar a su vida existencial El primer momento es un tiempo de búsqueda y aproximación Es el tiempo de la evangelización Es el anuncio del carisma Del primer contacto en el que el hombre se interesa por Cristo Y toma contacto con los cristianos Aquí se debe dar una opción por Cristo Una opción fundamental Una opción decidida y radical para siempre La cual implica una metanoía Un cambio profundo Una conversión del corazón de 360 grados De tal manera que estamos llamados a cambiar nuestra vida completamente Esta primera evangelización La realizaban los misioneros itinerantes Los cuales han abrazado la tarea de recorrer No solamente las ciudades Sino también los pueblos y ardeas A fin de conducir a otros al servicio de Dios Pero no se limitaba a ello Porque el celo misionero abarcaba toda la iglesia Y quienes en la vida cotidiana Y en las relaciones familiares Ponían por delante su propia vida Que Jesús era verdaderamente el Señor Este primer anuncio Se concentraba en el abandono de los ídolos Y en la manifestación del Dios como creador Y la llamada a aceptar al reino de Dios manifestado En la persona de Jesús El Hijo de Dios En este proceso estaba la entrada al catecomenado El candidato una vez que ha aceptado el querigma Y que está dispuesto a cambiar la vida Es aceptado en el catecomenado El mismo celso lo explica Los filósofos que discuten en público No seleccionan a sus oyentes Sino que separan Y escuchan a quien quieren Los cristianos son diferentes Puesto que los cristianos por el contrario Mientras les es posible Ellos eligen a quienes desean que le escuchen Pues investigan el alma de aquellos que quieren escucharles Y cuando a estos oyentes les parece Que han mostrado suficientes progresos Realizados en la voluntad de hacer el bien Entonces son introducidos en el catecomenado En otro documento dice Nosotros nos privamos a los paganos de la vida eterna Si ellos se arrepienten y se alejan de sus errores Y lo arrojan fuera de ellos Los paganos que quieren hacer penitencia Que pretenden y dicen ser creyentes Son recibidos en la comunidad Para que escuchen la palabra Pero no nos comunicamos con ellos Hasta que han recibido la sal Y están plenamente iniciados La sal era un rito Que se realizaba en la iglesia primitiva Donde se le ponía un grano de sal Al que iba a ser bautizado debajo de la lengua En señal de que estaba siendo salado por Cristo Recordando aquella cita bíblica del evangelio Si la sal se vuelve sosa ¿Con qué se le salará? Y todavía hoy este rito permanece En el rito del bautismo Aunque normalmente nosotros los presbíteros No los realizamos en el bautismo Porque al ser bautizados los niños pequeños Es un peligro que el grano de sal Se le vaya al estómago Por eso en razón de la delicadeza Que esto supone Por eso este rito hoy no se realiza Pero si existe en el ritual del bautismo El rito que acompaña Por tanto A los precatecúmenos Al precatecumenado Es un tiempo de contacto vivo con los cristianos El testimonio de la comunidad Inselta a la vida de los hombres y mujeres Que llama a la fe Y no precisamente desde una enseñanza de tipo escolar Sino desde toda su vida Es la vida entera Que está implicada del candidato Se revisa incluso el tipo de trabajo que realiza Las relaciones que tiene con el dinero Y las relaciones familiares Para iluminar su vida con el poder de la palabra El rito que acompañaba Al examen de admisión al catecumenado Consistía en hacer presente El juramento Y la renovación de Siquén La renovación de Siquén Es aquella que aparece En el capítulo 24 Del libro de Josué Donde Josué le dice al pueblo Miren ustedes A quienes desean servir Si desean servir A los dioses de sus padres A los dioses de los pueblos vecinos O si desean servir Allá ve el Señor Yo y mi casa Serviremos al Señor Por tanto Se debe expresar la real situación En que se encuentra la persona Ante Dios Para acceder al catecumenado El catecumenado en cambio Era un tiempo de formación En la fe Y en la vida cristiana El catecumenado contaba De dos partes Primero los catecumenos Propiamente dichos Quienes eran más numerosos Citamos Vienen a instruirse Y todavía no han recibido El símbolo de la purificación Tenemos el testimonio de Porfirio Que dice Yo supongo que las ovejas Comentando Comentando el texto De Jesús Del capítulo 10 Del evangelio de Juan Apacienta mis ovejas Dice Porfirio Yo supongo que las ovejas Son los fieles Que han avanzado Y hasta el misterio De la perfección Mientras que los corderos Significa el grupo de aquellos Que todavía son catecumenos Y que se le alimenta Con la tierna leche De la doctrina El segundo momento Son los elegidos Son aquellos Que son Prácticamente Han acabado El catecumenado Ellos han sido elegidos Por la iglesia Como actos Para recibir el bautismo Y han mostrado Su determinación De no desear Otra cosa Que convertirse En cristiano Y por tanto Van a ser Iluminados Y ellos van A iluminar A otros hermanos Y hermanas Por tanto Van a recibir La gracia Del bautismo Que era como Una iluminación Que era Hacer luz En medio De la gente Seguiremos hablando Mis hermanos Y mis hermanas De este tema Tan profundo De la catequesia Y la iglesia primitiva No sea parte De su televisor Continuamos Mis hermanos Mis hermanas Los padres De la iglesia En la televisión Hablemos hoy Con los padres De la iglesia De ayer Por Televida El canal De su familia Y estamos Analizando Con todos ustedes El catecumenado En los siglos Tercero y cuarto De la era cristiana De la iglesia primitiva Hemos estado Analizando Las etapas En que Se dividía El catecumenado En como estaba Estructurado En la iglesia primitiva Estos Hablabas De los elegidos Que era La última parte Del catecumenado Puesto que Al ser elegidos Van a recibir El bautismo La noche De la resurrección En la vigilia De resurrección Han superado El escrutinio De admisión Al bautismo Y entran ahora En el periodo Bautismal Y durante Y durante Toda la semana Previa Lo que nosotros Hoy llamamos Semana Santa Pues va a haber Catequesis Durante todos los días Se va a caracterizar Por los exorcismos Solegne Y el mismo Celso Nos los dice Algunos Tienen el cargo De inspeccionar La vida Y las costumbres De los que se presentan Para averiguar Quienes Hacen las cosas Que permiten Poder participar En sus reuniones Comunitarias Y en contrapartida Acoger de todo corazón A los otros Para ayudarle A ser mejores De día En día Celso Se está refiriendo A la celebración Eucarística En sus celebraciones Comunitarias Y se está Refiriendo A los exorcismos Y a los Eclatinos Que se realizaban Para ya ser Admitidos Directamente Al bautismo En el Catecumenado En el siglo IV Va a cambiar Radicalmente Aunque De este periodo Son las grandes Catequesis Sobre el Bautismo Pero Va a cambiar Radicalmente Porque Con la conversión De Constantino A la iglesia La apertura De Constantino A la iglesia Van a venir Multitudes De paganos Que van a Querer Recibir El bautismo Pero no va A tener la iglesia La estructura Como es El catecumenado La capacidad Para recibir Tanta gente Al mismo tiempo Cuando el cristianismo Se hace casi Religión del estado Van a surgir Nuevos problemas Pasturales La cantidad Va a prevalecer Sobre la calidad Por lo cual Se va a ir Produciendo Un deterioro Y El catecumenado Va a llegar A desaparecer Completamente Al darse Una mayor Facilidad Para ingresar A la iglesia E incluso Las posibles Ventajas Que esto Podía conllevar Hacen que Los motivos No sean Todos los sinceros Que se podía suponer Citamos Con el fin De conseguir Una esposa Con los padres Cristianos Que los padres Cristianos Le niegan Porque son Paganos Algunos simulan Por un tiempo Tener fe Mientras muestran Que lo que ellos Han confesado Exteriormente Lo niegan En su fuero Interno Eso lo dice San Ambrosio De Milán Algunos Incluso Por ambiciones Políticas Llegaron A pedir El bautismo Y Es aquí Que unos Que vienen A la iglesia Porque buscan Los honores Bajo los Emperadores Cristianos Eso lo dice San Cirilo De Jerusalén Por lo que Agustín Recomienda Dice El ni los motivos Que llevan A una persona A pedir El bautismo El que desea Ser cristiano Espera Encontrar Alguna ventaja Por parte De los hombres O rehuir La enemistad No desea Ser cristiano En cuanto Defender Del otro Es útil Informarse De antemano Sobre todo Sobre todo De personas Que no conocemos Sobre su estado De ánimo Sobre las razones Que le han impulsado A venir A recibir La enseñanza Eso lo dice San Agustín En Decatequesandis Rudibus Otro de los grandes Problemas De este tiempo Era el retraso En recibir El bautismo El cual llegó A ser un escándalo Para los paganos Pues En principio Se pretende Que los hijos De los padres Cristianos Alcancen La edad Adulta Para decidirse Con mayor seriedad Y verdad Al bautismo Pero la realidad Era que muchos Catecúmenos Permenecían Largo tiempo Sin bautizarse Sin llegar A decidirse Nunca Cita Hagámonos Bautizar hoy Para no tener Necesidades De hacerlo mañana No retardemos Lo bien hecho Como si nos causara Un perjuicio No esperemos Haber pecado Porque no será Perdonado Esto sería Hacer A propósito De Cristo Un indigno Intercambio Comercial No carguemos Más De lo que Podemos soportar Porque corremos El riesgo De perder Su navío Cuerpo Y bienes Y perder En un naufragio Todo el fruto De la gracia Eso lo decía Gregorio De Nacianceno Es decir Que había Muchos Que aspiraban A ser cristianos Que entraban En el catecumenado Y se quedaban Siendo catecúmenos La vida entera De esa manera No asumían El cambio Radical Que suponía Recibir el bautismo No se hacían Cristianos No se hacían Bautizar Porque eso Conllevaba Llevar una vida Ética Y moral Y vivir Como tal Por eso Se quedaban Siendo catecúmenos Durante toda la vida Y el ejemplo Tenemos con el mismo San Ambrosio De Milán Que siendo Prefecto En Milán Entró a resolver Un conflicto Que existía A la hora Se vio en peligro De muerte Pero como Se recobró La salud Pues no Llegó a ser Bautizado En extrema Como En extrema mortis En muerte Frente a la muerte En este periodo Tenemos las grandes Catequesis Sobre el catecumenado Que puede incluso Dar la impresión De que estamos En la edad de oro De la catequesia antigua Pero la realidad Es que no hay Verdaderos convertidos Los obispos Se escandalizan E impulsan El bautismo Con el peligro De caer En el formalismo De tal manera Que los nombres Y los deseos No correspondan A la realidad Y ese peligro Que tenemos hoy En la iglesia De que demos El bautismo De manera formal Que demos El bautismo A mucha gente Que no desean Convertirse Que no desean Ser cristianos Verdaderamente Y ese es el peligro Cuando le damos El bautismo A los niños Que sus padres No sean cristianos Y que por tanto Estemos Haciendo lo que dice Jesús Dándole Las perlas A los cerdos Y ese es El peligro Constante Que tenemos Por delante Al cual Estamos llamados En la pastoral A revisarnos A evaluar De manera sincera Si lo que realizamos Corresponde A la realidad De la gracia Que deseamos Transmitir Se dejará De insistir En la exigencia De una verdadera Conversión Se harán Enormes Esfuerzos Por detener Los abusos De quienes Son admitidos El bautismo Sin tener Las garantías De una vida Cristiana Es inadmisible Admitir Al baño De la regeneración A todos Los candidatos Indistintamente Menos Aún sin La moralidad De su conducta Y el escándalo De sus faltas Que son notorias Y rehúsan Cambiar Guardémonos Bien Con la ayuda Del Señor Nuestro Dios Que una vez Bautizado En Cristo Sea cual sea Su conducta En esta fe Encontrar La salvación Eterna Eso lo dice San Agustín En Defide Eóper Cuál era Por tanto La estructura Del catecumenado En el siglo IV La realidad pastoral Obligará A introducir Algunos cambios Sustanciales En la estructura Del catecumenado En la práctica Se mantiene La misma estructura Quien Esté En el catecumenado Sea catequizado Durante tres años Decía la constitución De los apóstoles Pero quedará Reducida Se insistirá Fundamentalmente Sobre la última etapa La de los competentes O electos Esto es En el tiempo De la cuarema Durante los 40 días Se hará Entonces El catecumenado Se insistirá En la necesidad De convertirse De cambiar De conducta Ahora Se pretende Que los elegidos Que entran Al catecumenado Con esta catequesis Se va La que se desarrollaba Durante Tres años Ahora se hará Se va a remediar Con un catecumenado De 40 días El catecumenado Se inicia Con la presentación De los nuevos candidatos Los que se acercan Por primera vez Al misterio De la piedad Son presentados Por los diáconos Al obispo O a los presbíteros Se le examina Sobre la causa Por la que se acercan A la palabra del Señor Aquí ahora Tiene gran importancia La jerarquía El cambio De los doctores Cuando Anteriormente Quienes hacían Esto Eran los Eran los laicos Era el catequista Quien Acompañaba A los cristianos Al bautismo Y Eran los garantes Los padrinos Que van a dar Fe y testimonio De que esta persona Ha cambiado Totalmente De vida Ahora son los diáconos Que se lo presentan A los bispos Y los presbíteros Las cosas Ya han cambiado Totalmente Ya son diferentes Porque La cantidad De cristianos Que piden El bautismo No permite Seguir un proceso Riguroso Como se tenía Anteriormente Vamos a seguir Hablando Mis hermanos Y mis hermanas De la catequesis En la iglesia primitiva En el próximo programa Contamos con todos ustedes Véanos En este programa Donde tratamos De Hacer Descubrir La riqueza enorme Que tiene la iglesia En la iglesia primitiva Que el Señor Les bendiga Les llene con su gracia Y me transforme De día en día Donde tratamos Donde tratamos De la iglesia primitiva De la iglesia primitiva Gracias.